¿Qué es la Biblia? Los dos cieguitos delante de Jesucristo Y Jesucristo les dijo ¿Ustedes creen que yo les puedo dar la vista? ¡Sí! Nosotros creemos Que tú eres el Hijo de Dios Tú tienes todo el poder ¿Cómo dijeron ellos? ¡Sí! Nosotros creemos Porque tú eres el Hijo de Dios Y tienes todo el poder Como ellos creyeron Jesucristo Les tocó los ojitos Y Jesucristo le dijo Conforme a vuestra fe Sea hecho Y ellos abrieron los ojos ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! Cristo me sanó A mí también Cristo me sanó Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo también Se ve todo tan hermoso Usted se ve esto ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! Dígale al que está al lado Dígale al que está al lado Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Si puedes creer Si puedes creer Que esta noche Que esta noche Dejas esa silla Dejas esa silla Y camina Y camina Si puedes creer Usted lo que tiene que decir es Yo creo Yo creo Dale una pata a la silla Y levéntese Y camine Y camine Hermano Jesucristo no tenía descanso Salió de allí Y se encontró Mis hermanos A una persona Que era sordo Endemoniado Y cuando Jesucristo Le reprendió Al demonio Es sordera El demonio Se le salió Y enseguida Oía Oía Diga conmigo Diga conmigo Los fariseos Los fariseos Empezaron Empezaron A cuestionar A cuestionar Y decían Y decían Por el espíritu De los demonios Por el espíritu De los demonios Es que este espíritu de los demonios Jesucristo sana a los endemoniados, entonces se le va a acabar el reino a Satanás Satanás no puede estar dividido contra Satanás, Satanás no puede echar fuera a Satanás, el que echa fuera a Satanás es el poderoso Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios oigan esto un peruano que sufrió mucho en su hogar, y ese peruanito se lanzó a la calle desde que era un niñito y cayó en las manos del satanismo Javier, sube acá, y ese joven se volvió satanista, volaba por los aires se volvía invisible que nadie lo veía y hacía cosas perversas ese hombre, amados hermanos, disfrutaba de una fortuna tenía tarjetas de los bancos, el diablo lo había enriquecido pero no era feliz era un pobre hombre que andaba del timbo al tambo con tanto dinero mis amados hermanos pero sin felicidad y fue comisionado para sabotearnos un culto un culto en chiclayo y él se volvió invisible con un compañero y llegaron los dos invisibles ay, pero cuando llegaron invisibles ahí estaba una hermana de oración una hermana llena del poder gloria a dios gloria a dios bendito sea dios bendito sea dios y aunque los dos venían invisibles la hermanita vio a este que está aquí este se llama Javier Bravo hermano y la hermanita lo miró y él estaba invisible pero la hermanita tenía los ojos de Cristo y con los ojos de Cristo vemos los demonios sabemos donde la hermana la hermana lo miró ajá que te dijo la hermanita cuando el otro se fue huyendo como una mosca salió huyendo pero este quedó atrapado por el amor de Jesucristo dame ese aplauso al señor diga gloria a dios gloria a dios gloria a dios que dios le bendiga hermanos bueno este cuando yo llegué fui comisionado para hacer daño a la obra evangélica luz del mundo en Chiclayo las delicias yo llegué invisible como contaba el pastor dentro de mí habían 40 demonios y arriba mío caminaban 40 principados yo llegué invisible para matar al pastor y matar a todos los hermanos porque era para derrumbar las paredes con el poder mental satánico que tenía pero en ese momento este quise entrar a la iglesia y al meter este pie al umbral como una fuerza me botaba y los demonios me decían vas a poder entrar vas a poder entrar invoca a todos los demonios a todas las jerarquías yo invoqué yo invoqué todo eso pude entrar y al entrar me senté a un lado y quise maquinar la mente de los hermanos que estaban ahí pero en ese momento yo recuerdo que una hermana una anciana se levanta y decía siento que ha entrado una fuerza muy maligna dentro de la iglesia bendito sea el señor en aquel momento recuerdo que los hermanos empezaron a alabar una alabanza que decía grande y maravillosa son tus obras señor dios todopoderoso gloria al nombre del señor y en ese momento cuando los hermanos empezaban a alabarle al señor los demonios que habían entrado conmigo salieron huyendo bendito sea el señor y en aquel momento hermanos yo me quedé sentado ahí aleluya y de repente los demonios hablaban a mi mente y me decían siete rayos porque en ese tiempo satanás me cambió de nombre que el señor lo reprenda y en ese momento recuerdo que los hermanos seguían alabando y luego de esa alabanza empezaron a orar todos se pusieron de pie y empezaron a orar y cuando yo escuchaba que ellos decían satanás estás vencido la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder empezaba a sentir que mi cabeza como que ahí iba a reventar empezaba a sentir que de mis narices salían sangre de mis oídos y en aquel momento el mismo satanás se apareció ahí y me empezaba a decir salte corriendo empuja a esos perros me decía por los hermanos otro día vas a volver salte corriendo y en ese momento que yo quise escuchar aquella voz del enemigo yo que me iba a parar para salir corriendo siento los brazos que me aprietan acá y no podía levantarme aleluya y en aquel momento empiezo a perder el conocimiento por un momento luego recupero el conocimiento y de repente despierto ya no estaba sentado ahí en aquella banca sino estaba parado delante del altar y yo decía como llegué acá como llegué acá decía gloria al nombre del señor y en ese momento satanás seguía hablando en mi mente me decía salte corriendo tú no puedes traicionarme recuerda todo lo que has hecho todo lo que te he dado tú eres mío me decía y en aquel momento yo quería salir corriendo hermanos aleluya obedeciendo aquella voz pero a la hora que quise voltear para salir corriendo sentí que mis pies estaban pegados ahí no podía moverme para ningún lado y en aquel momento recuerdo hermano que el mismo demonio empezó a entrar a la iglesia y veía como un hoyo que hacía ahí y me decía vente conmigo y me jalaba yo quería irme con él pero mis pies estaban pegados ahí y en aquel momento recuerdo hermano que en la iglesia empezó a ver como una luz tan potente y yo empecé a escuchar así audiblemente una voz que me decía alabado sea el nombre del señor me decía no temas porque yo soy Jehová tu Dios y hoy es el día de tu salvación alabado sea el nombre del señor hermano y en aquel momento aleluya yo aún no era libertado yo quería irme con el enemigo pero de repente hubo una segunda vez que escuché esa voz que me decía no temas yo soy Jehová tu Dios y hoy es el día de tu salvación y en aquel momento hermano el diablo se hizo polvo y los hermanos de la iglesia seguían orando yo escuchaba que decía la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder aleluya hermano y en aquel momento yo recuerdo aleluya que por tercera vez escuché la voz nuevamente que me decía pero a la vez yo sentía que mis rodillas las golpeaban para que yo caiga a tierra y yo me resistía pero en aquel momento la tercera vez que escuché esa voz que me decía no temas yo soy Jehová tu Dios y hoy es el día de tu salvación y en aquel momento sentí un golpe fuerte que caí y eran mis rodillas y empecé a derramar mis lágrimas de lo que yo nunca había llorado por nadie amados hermanos porque desde muy niño mi corazón estaba entenebrecido y en ese momento aleluya sentí amados hermanos una paz tremenda empecé a sentir un amor tan grande por la iglesia de lo que nunca había sentido bendito sea el nombre del Señor yo recuerdo hermano que en ese momento aleluya sentí como que alguien arrancaba cosas dentro de mí salían muchas cosas y me sentía como una persona liviana así como que flotaba en el aire bendito sea el nombre del Señor pero yo recuerdo que en ese momento los hermanos no dejaban de orar no dejaban de decir hermano una palabra tan potente tan poderosa que al diablo hermano lo hace huir y esa palabra es la sangre de Cristo tiene poder tiene poder tiene poder gloria a Dios amén gloria al nombre del Señor y desde entonces desde aquel momento hermano gloria al nombre del Señor recuerdo que empecé primera vez el pastor me ayudó ahí y me hablaba del ayuno yo nunca había hecho un ayuno cristiano como lo hacemos hoy gloria a Dios los ayunos que nosotros hacíamos en ese mundo amados hermano era distinto empecé a ayunar hermano aleluya empecé a orar y yo recuerdo hermano amado que desde el día cuando Cristo me libertó hermano yo recuerdo que empecé a tener muchas luchas muchos ataques el diablo muchas veces aleluya quiso hacerme daño pero yo había escuchado cuando el pastor los hermanos reprendían de esa manera yo nunca había reprendido de esa manera y cuando el diablo me venía a atacarme yo decía Satanás te reprendo en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder aleluya y ahora le doy gracias a Dios hermano porque Cristo me ha hecho libre Cristo ha restaurado mi vida alabado sea el nombre del Señor ahora amados hermanos le doy gracias a Dios que le sirvo al Señor hermano hermano recibí una invitación también para Él como mi correo es dominio público y el portal lo ven millones de personas la gente saben que Él pertenece a la luz del mundo allí en Piura hermano Puerta usted es el director será que puede ponernos en contacto con el hermano Javier Bravo queremos que venga aquí a predicarnos me llegó una invitación de México para Él me llegó una invitación de Suecia lo que el diablo no le dio ahora Cristo se lo está dando lo que el diablo le quitó ahora Cristo se lo está devolviendo con creces diga conmigo vale la pena vale la pena servirle a Dios servirle a Dios darle la espalda al pecado darle la espalda al pecado darle la espalda al diablo y a sus demonios y dedicar nuestra vida al servicio del Señor diga conmigo el diablo paga mal conocí un hombre allá en mi pueblo un pueblito chiquito adonde había un hombre amados hermanos ese hombre tenía pacto con el diablo que el Señor lo reprenda hermano y de tiempo en tiempo se le oía me lleva el diablo me lleva el diablo lo tiraba sobre la casa hasta que un día se lo llevó y ya no apareció más hermano vale la pena amistarnos con Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores diga conmigo mayor mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos sobre los enfermos pondrán sus manos pondrán sus manos póngase la mano en la cabeza diga conmigo sobre los enfermos sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos y los enfermos sanarán sanarán diga desde esta noche desde esta noche mis manos serán ungidas con el poder de Dios para sanar a los enfermos para sanar a los enfermos diga yo pondré mis manos sobre los enfermos sobre los enfermos y los enfermos y los enfermos sanarán sanarán esta bendición esta bendición es para los creyentes es para los creyentes los que creemos los que creemos en Cristo Jesús en Cristo Jesús póngase la mano en la cabeza diga de aquí en adelante voy a orar por los enfermos yo voy a recibir el poder yo voy a recibir el poder mírese las manos diga estas manos estas manos yo las conozco yo las conozco son mis manos son mis manos abran los ojitos mírense las manos diga pero desde esta noche estas manos serán serán las manos de Jesús para sanar a los enfermos para echar fuera a los creyentes para darle la vista a los ciegos el oído a los sordos estas manos serán san para prosperidad para prosperidad pondré la mano pondré la mano sobre mis negocios sobre mis negocios y los negocios y los negocios de mis hermanos de mis hermanos y amigos y amigos y serán prosperados y serán prosperados no cobraré nada no cobraré nada por bendecir por bendecir y aquí en adelante de aquí en adelante yo seré yo seré un siervo un siervo una sierva una sierva del Dios vivo del Dios vivo lo prometo lo prometo En el nombre En el nombre De Jesús De Jesús Diga conmigo Esto es patrimonio Esto es patrimonio De los hijos de Dios De los hijos de Dios De los creyentes De los creyentes Avientase la mano sobre el corazón Voy a entregarlos a todos No le voy a dejar al diablo Ni un mosquito Ni una pezuña Voy a entregarlos a todos Y los que me están oyendo En sus países A través de la radio A través de los móviles A través de la televisión A través de las redes Esta es una pesca milagrosa A donde todos Los que han oído el testimonio De este gran hombre de Dios Que dejó el satanismo Le dio la espalda al diablo Para servirle a Jesucristo Diga yo también quiero Yo también quiero Servirle a Dios Servirle a Dios Mientras viva Mientras viva El poder de las tinieblas Poder de las tinieblas No tenderán No tenderán Ninguna autoridad Ninguna autoridad Sobre mí Sobre mí O sobre mi familia O sobre mi familia Porque el poder de Dios Porque el poder de Dios Me acompañará Me acompañará Todos los días Todos los días De mi vida De mi vida Más fuerte Más fuerte Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Levanto mi voz Levanto mi voz Señor Jesús Tú me has encontrado Tú me has encontrado La Biblia dice La Biblia dice Que estás tocando Que estás tocando En la puerta De los corazones Tú quieres enterar Tú quieres enterar Si alguno Oye mi voz Oye mi voz Y abre la puerta Y abre la puerta De su corazón De su corazón Entraré a él Entraré a él Y cenaré con él Y cenaré con él Y él cenará conmigo Y él cenará conmigo Barriga llena Barriga llena Corazón contento Corazón contento Cristo Cristo Quiere poner Quiere poner Un banquete Un banquete Permanente Permanente En tu vida En tu vida Quitarte la amalgura Quitarte la amalgura Llenarte del gozo Del Espíritu Santo La sangre de Cristo Tiene poder Clama por la sangre de Cristo Diga La sangre de Cristo Me limpia Ahora mismo De todo pecado Soy de Cristo Que lo sepa el mundo en el cielo Satanás No te sirvo más Mi lengua Será Para alabar a Dios No la usaré Para lisonjas Ni para mentiras Mi lengua No será para el chisme Mi lengua No será Para difamar Para difamar A mi prójimo Mis ojos Mis ojos No verán corrupción No verán corrupción No voy a usar mis ojos No voy a usar mis ojos Para la pornografía Para la pornografía No voy a usar mi oído No voy a usar mi oído Para oír los chismes Para oír los chismes Y las cosas vanas Y las cosas vanas Mis miembros Estarán Estarán Hoy en adelante Al servicio de Dios Todo mi ser Todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Lo entrego Lo entrego Rendido A los pies De Jesucristo El salvador Soy de Cristo Que lo sepa el mundo Soy de Cristo Yo abro mi corazón Para recibir a Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Tú moriste Tú moriste Por mis pecados Era yo Era yo Quien debía morir Quien debía morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Él nunca hizo maldad Él nunca hizo maldad Él nunca mintió Él nunca mintió Jesucristo Jesucristo Es santo Es santo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que murió en la cruz Que murió en la cruz Por nuestros pecados Por nuestros pecados Y murió perdonando Y murió perdonando Su oración por nosotros Su oración por nosotros O insistentemente O insistentemente Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben Porque no saben Lo que hacen Hoy Hoy Recibo tu perdón Recibo tu perdón Señor Jesús Señor Jesús Te recibo a ti Te recibo a ti Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón En mi vida En mi vida Señor Jesús Muévete Muévete Dentro de mí Dentro de mí Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Tengo a Cristo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del mundo Alrededor del mundo Tengo a Jesús Tengo a Jesús Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Señor Jesús Señor Jesús Escribe mi nombre Escribe mi nombre Con letras de oro En el libro de la vida En el libro de la vida Soy salvo Soy salvo Ya no estoy solo Ya no estoy solo Tengo hermanos Tengo hermanos Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Tengo a Cristo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones ¡Oh, gloria a Dios! ¡Abra los ojos! ¡Démele un abrazo a su hermano que está al lado! ¡Dígale! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga!